Vos si lo que me estás diciendo es que Tarantino no, vino este brillo como antes, no lo podés creer. Tarantino este se perdió desde Malditos Bastardos. Una película bien intencionada, pero que a mitad este la agarra trompadas con la cámara y dice, la mandó al quilombo. Este es la primera escena, la pudo bordar. ¿Por qué hizo esta escena? ¿Por qué hizo esta escena Tarantino pudiendo hacer esta otra? Malditos Bastardos. Segunda parte. Verá, yo sé bastante sobre usted y su familia, pero sinceramente ignoro si usted sabe algo sobre mí. ¿Era consciente de mi existencia? Sí. Excelente. ¿Podría tomar un poco de su deliciosa leche? Por supuesto. Monsieur L'Apetit, ¿conoce el sobrenombre que el pueblo francés me ha puesto? Esas cosas no me interesan. Pero sabrá cómo me llaman. Algo he oído. ¿Y qué ha oído, Messi? Sumote. Comprendo su demor a pronunciarlo. Heydrich no soporta en absoluto el sobrenombre que le puso la gente de Praga. Me desconcierta que no le guste que le llamen el verdugo, ya que ha hecho todo lo posible para ganárselo. Yo, en cambio, aprecio mucho mi título extraoficial, porque me lo he ganado. Cuénteme qué ha oído. ¿Qué le llaman pudrecolchones? Sí, 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 no hay números. Mearra, lo que es Mearra. Ya ha orinado como 25 somieres. La Gestapo ya no sabe qué uniforme ponerle, si los botones de plástico, que no pasa nada. Pero que serlo lo es usted. ¿El qué? Mearra. O sea, entre los amigos, pudreco. Claro. Pudrecolchones, pudreco. Como se llama Francisco, le llaman Francis. Para los amigos. Pudreco, pudreco, todo el mundo. Ya ha venido pudreco, ya ha venido pudreco. Por ahí va el Mearra. Mira al Mearra, ala Mearra. Vaya un sinvergüenza, al Mearra. Pudrecolchones, madre mía. Porque... No hagan números, no hagan... Incontinencia suma para nada. Ahora, Mearra, 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 ¿verdad? Eres. Orinador. No marinador, eso es otra cosa. Ahora, usted es orinador, lo va harinando todo. Vamos, le orina a una persona en la espalda y la tienen que operar. Porque la misma salitre de lo que es el recio del orín, le come lo que es la piel. Eso corrompe hasta las calabazas. Por eso le llaman el Mearra, porque no es un orín normal, es un orín tellado. A ver si me entiende. Un orín tellado. Es de las novelas. Teh, teh, teh. ¡Suscríbete al canal!